María la Judía fue la primera mujer alquimista siendo considerada como la fundadora de la alquimia y una gran contribuidora a la ciencia práctica. María escribió varios textos sobre alquimia, aunque ninguno de sus escritos han sobrevivido en su forma original. Su principal obra conocida es Extractos hechos por un filósofo cristiano anónimo, donde están descritas y nombradas las operaciones que después serían la base de la alquimia. Era una respetada trabajadora de laboratorio que inventó complicados aparatos destinados a la destilación y a la sublimación de materias químicas, así como el famoso baño María. El kerotakis es el más importante de sus inventos, es un aparato de reflujo usado para calentar sustancias y recoger sus vapores, así como el negro María, una sustancia usada como pigmento en pintura.